La expansión urbana y el desarrollo inmobiliario. Hola familia, te saluda Eber Espinosa. ¿Quieres generar grandes ganancias en la industria de los bienes raíces? Tienes que ver este video hasta el final porque te voy a dar un poderoso consejo y también la oportunidad de que tú factures Cheque Grande. Familia, para nosotros generar grandes ganancias en los negocios de los bienes raíces tienes que hacer algo muy importante. Mira a mis espaldas. Allá analizamos el panorama. Hay muchísimos edificios, muchísimos proyectos donde se viene edificando multifamiliares. Conjuntos habitacionales, departamentos. Mira allá se viene edificando un nuevo proyecto. Y esto es interesante ver la necesidad de vivienda, la necesidad de las personas de tener una residencia. Entonces aquí nos damos cuenta que se mueven millones de dólares allá. Analiza. ¿Alguien quedará a comprar? ¿Alguien estará vendiendo? ¿Habrá habitaciones para alquilar, para superarrendar? Genial. Entonces se mueven millones de dólares todos los días. Y en las notarías, si tú vas y preguntas, ¿qué transacciones, qué negocios, qué documentos se van firmando? Más del 30% de los contratos que se hacen en las notarías es sobre un negocio inmobiliario. Esto es tremendo. Entonces nos otorga seguridad jurídica. Tremendo. Entonces estamos analizando la expansión horizontal de las viviendas, que se vienen haciendo nuevas habilitaciones urbanas. Y también la expansión vertical de estos edificios. Ahora, Ever, ¿yo puedo dedicarme y puedo ganar dinero en los bienes raíces haciendo estos edificios, haciendo proyectos? ¡Claro que sí! Obviamente se necesitan capitales, se necesita dinero. Pero tú puedes generar también gran rentabilidad intermediando. Puedes ganar grandes comisiones. Porque si alguien quiere comprar, también hay alguien que quiere vender. Y tú entras al medio de la transacción y ganas una excelente comisión. Poderoso. De eso voy a hablar en unos momentos. Ahora, quiero ir a otro aspecto muy importante. Si estamos analizando la vivienda en los bienes raíces, no solo son multifamiliares, no solo es vivienda. Te comento que en este momento estamos en la sede corporativa de nuestra empresa, de ViveHG, aquí en el edificio. ¿Para qué? Para decirte que es una zona financiera. Vamos, acompáñame. Estamos con Anthony en la cámara. Allá estamos viendo edificios destinados a las oficinas. Entonces, esto es un centro financiero. Mira allá, mira allá. Anthony, si me acompañas, vemos allá edificios. Vemos allá centros corporativos. Vemos empresas que tienen su sede. Entonces, el negocio inmobiliario ahora nos dice que no necesariamente es solo vivienda. Si no, puede ser centros comerciales, galerías, oficinas, sedes de las grandes empresas. Y nosotros también estamos acá, analizando el panorama. Cuéntame ahora. ¿Estás viendo dinero? Aquí en los comentarios, dime. Si yo te estoy aquí invitando a estar en la cancha, te estoy invitando a ver el panorama. ¿Estás viendo dinero? Yo sí las no las, dime. ¿Qué oportunidades también de negocios tú encuentras en los bienes raíces? ¿Por qué? Te voy a comentar. Si estamos en una sede corporativa, tú también puedes entonces hacer proyectos para alquiler. Tú también puedes intermediar proyectos de alquiler en oficinas, centros comerciales, galerías. Y esto es muy poderoso, familia. Ahora, vamos a ir a una etapa también donde los negocios inmobiliarios a nosotros nos indica que si tú vives tu primera experiencia, si haces tu primer negocio inmobiliario, necesitamos expandirnos. ¿A dónde voy? La ciudad, tu país te necesita. Necesitamos nosotros crecer. Porque si damos calidad de vida, crecemos de una forma ordenada. Hay inversionistas, hay personas que se dedican al negocio inmobiliario de forma correcta. Con documentación saneada, tú también puedes hacer que tu ciudad en el crecimiento vertical crezca de una forma ordenada. Todos debemos involucrarnos en la expansión de nuestras ciudades. Y si tú ves oportunidades, te comento algo. En estos momentos, terminando este video, ingresa a vivehg.com. Ahí tenemos un blog donde te educo, te enseño, te capacito en todo el negocio inmobiliario. Y es más, tú puedes ser parte de nuestro equipo para que tú generes ganancias entre $3,000 a $25,000 dólares mensuales haciendo negocios inmobiliarios. Otra vez te digo, si deseas generar grandes ganancias, los bienes raíces es un negocio donde tu abuelito, tu papá o la persona de experiencia te decía, en terreno nunca hay pierde. Eso te estoy mostrando. Eso te estoy mostrando. Para mí es emocionante mirar el crecimiento poblacional, ver allá que alguien está invirtiendo, desarrollando un edificio, un nuevo proyecto, una casa, departamentos. Alguien allá está remodelando. Alguien allá está haciendo un nuevo piso. Alguien allá está soñando con comprarse esa casa. ¡Wow! Este es el negocio inmobiliario familia. Dime, ¿no te emociona? A mí me emociona. A mí me emociona ver a mi país. Y también deseo lo mismo para tu país, para tu ciudad, que crees que hay una forma ordenada, que tú también te involucres en el desarrollo inmobiliario, independientemente a la actividad, a la carrera profesional, al negocio que tú realizas. Todos nos vemos involucrados con el sector inmobiliario. Porque tus hijos, tu familia, tus hermanos, tus tíos, tus primos, trabajan para tener una casa, una vivienda, que es el sueño más grande. ¿Sabes? En América Latina, el negocio inmobiliario, dedicarse a los bienes raíces, es poco explorado, muy pocos lo hacen. Y te comento. Por ejemplo, en el Perú, hay más de medio millón de docentes, de profesores. Hay más de 300 mil abogados. Hay más de 400 mil contadores. Y hay menos de 10 mil asesores inmobiliarios activos. Es decir, este negocio es donde genera gran rentabilidad y muy pocas personas se dedican. Por eso te digo, este es un océano azul de oportunidades en los negocios inmobiliarios. Donde muy pocas personas se dedican. ¿A qué? A asesorar, a intermediar. Te estoy hablando del asesor inmobiliario. Donde tú puedes generar comisiones por ayudar a vender una casa, ayudar a vender un departamento, ayudar a alquilar una oficina, ayudar a alquilar esas habitaciones. ¿Te gustaría generar esas comisiones? Cuéntame acá en el chat. Si las, no las. Perfecto. Si deseas ingresar a esta gran industria con estas poderosas estadísticas, escríbeme aquí en el chat más información para que seas parte de mi equipo y puedas ingresar a VVHG y seas uno de nuestros asesores. Perfecto, familia. Me voy a pasar a despedir comentándote que si tú ves esta ciudad así en estos momentos, no importa el año que estemos, pero tú recuérdate. Hace 15 años atrás, ¿cómo era tu ciudad? ¿Hace 20 años atrás, cómo era tu ciudad? ¿Había ese edificio? ¿Había esa casa? ¿Había ese proyecto? Tal vez no, ¿verdad? Señores, el mercado inmobiliario es dinámico. Todos los días se desarrollan nuevos proyectos. Y esta ciudad que la estamos viendo así, graba en tu memoria, de acá a unos años va a haber más edificios, más proyectos. Por eso te digo que es el negocio del ahora, es el negocio del futuro. Vamos a grabar un video de acá a unos años, si Dios me permite y nos da la vida. Y aquí van a haber nuevos proyectos. ¿Está bien, familia? Me paso a despedir. ¿Sabes? Entra a la cancha. Entra a la cancha. En VVHG, en nuestra empresa tecnológica, en bienes raíces. Tu propiedad es nuestra prioridad. Chau familia, desde el centro financiero, desde la sede de nuestra empresa, VVHG, la familia, el equipo Happy Group, nos despedimos. Gracias, Anthony, en las cámaras. Regálale este panorama, mira, del centro financiero. Los edificios, los proyectos, las torres. Qué tremendo, familia. De eso se trata. Los bienes raíces, expansión, crecimiento, desarrollo para todo el mundo. Te deseo lo mejor y que tengas grandes ganancias en este negocio. Independientemente a la carrera profesional, los negocios que haces, haz bienes raíces, intermedia, gana un dinero extra, tenga un plan B. Chau familia, escríbenos, escríbenos. Te leo en los comentarios, déjame un like y síguenos en nuestros canales. Ever Espinosa y VVHG.